Hola amigos que siguen este colero canal de Elliot Gamer Y... ¿Cuál Elliot es Zack? Es que ya no me acostumbro a decir ese nombre Bueno, el Juárez vino de perder contra... Contra el Frustra Azul Y el Querétaro vino de ganarle al Pachuca ¿El Querétaro sorprendiendo? Es muy raro Bueno, comienza el partido La pelota ya la tiene Mauro Fernan... Bueno, ya no Vamos a ver el remate ¡Flavio! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! Y apenitas Haciendo unas jugadas Unas jugadas bien, bien Bien chingonas Así, bien, bien vergas Vamos a ver el relleno Pablo Giraxi ¡Ay! No, Fabián Castillo El patón Castillo no Le sacó rápido Y pues bueno, vamos a ver a... ¡A qué loba! ¡A qué loba para el relleno! ¡Estaba solo! ¡No mamis! ¡Qué pendejes! Vamos a ver a Enrique Palos Pusieron a ese portero porque el otro era puto Vamos a ver ¿Qué pendejes se quedó ahí? Yair Pereira La Culebra Castillo Vamos a ver a Giraxi Giraxi ¡Giraxi! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! El Querétaro que anda sorprendiendo Así bien, bien Bien chido Así bien Pero Chido Así bien, bien chido Bien chingona Una forma chinga Así bien, bien chingona Vamos a ver a Lucas La Culebra Castillo Vamos a ver a... ¡A qué loba! Bien Primero tiene que ver que... ¡Hay alguien! ¡Y nada! Le tiró Pero no pudo Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Qué burlada! Pero no le alcanzó para el disparo Y a la verga Y a la verga Dice el árbitro Porque quiere ver su pinche novela Pues ni modo A la verga Vamos a ver Comienza el segundo tiempo Y la pelota ya la tiene... Pues una persona ¡Oh! ¡Mauro Fernández! ¡Cabezazo! ¡Fallado! Vamos a ver Lucas Lucas ¡Luca otra vez! ¡El cabezazo fallado! Pero se pareció fuera de lugar Vamos a ver Vamos a ver ¡A qué loba! Vamos a ver ¡Vamos a ver a qué loba! ¡A qué loba! ¡Vamos a ver a José Rodríguez! ¡Uy! ¡El disparo! ¡Que le afectaba mucho! Vamos a ver El saque de manos El Jimmy Gómez Que vamos a ver ¡Bien! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ver ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol del querétaro! ¡Con fallas de los bravos! ¡No mames! ¿Qué fue esa mamada? Miren Si quieren Veámosla bien ¡Qué mamada! Bueno Bien Bueno Bueno Lo que hizo El querétaro Quitándosela Así bien Bien chingón Pero el mal El portero Así bien Bueno Yo puse El Enrique Palos Y no el otro Porque el otro Parecía puto Labios santos Vamos a ver Bien la defensa Y ahora Vamos a ver El contragolpe El contragolpe Que no sirve De mi maíz Para Pero Quisimos ver El cabezazo Otra vez Porque siempre va a estar fallado ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora si la tienen No Ya no Se acabó el partido Lástima Puta madre Los bravos Vuelven a perder Pero nos vemos A la chingada Adiós